Bueno, después de mucho tiempo, finalmente, tengo el gusto de conversar con Alex Ubago aquí en la cabina. La última vez que estuvo en Venezuela, me decía, fue en el 2009, y hoy ya, 2023, regresa a nuestro país una presentación que va a tener los detalles. Se los voy a dar hasta el final de la entrevista, para que la entrevista a la gente se quede hasta el final. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Shirley. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por invitarme. Por favor, un placer. Bueno, háblame de Venezuela, ¿no? Me decías que has venido, Jack, un par de veces. Sí, sí, sí. Como tú bien decías, la última vez que estuvimos aquí fue en 2009 y hacía bastante tiempo, la verdad. Tenía muchas ganas de volver. Y la primera vez que vine, creo que fue en 2004, con la gira de mi segundo disco que tocamos en Caracas y en Valencia. Fíjate, hablemos de esta primera gira, que es cuando la gente, el venezolano, escucha a Alex Ubago, ¿no? Y para ti como artista, ¿no? Bueno, tú vienes de España, me imagino que uno comienza primero pensando en que su música va a tener impacto de forma local. Y luego llegas a Venezuela, ¿no? ¿Cómo recuerdas este lugar y la gira en ese momento, no? Cuando tú dices, oye, esto que escribí, esto que canto, lo escucho a otra gente que no forma parte de mi gentilicio, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo esos primeros años de carrera cuando vengo a Venezuela por primera vez en 2004. Lo recuerdo como una película, porque realmente para mí era… lo vivía… tenía que pellizcarme constantemente con cada cosa que me iba ocurriendo, ¿no? Porque al final yo era un chaval, yo empecé en esto muy joven, con 20 años, cuando salió mi primer disco, que se publicó en España. La cosa empezó a crecer y tuve esa oportunidad de empezar a sacar mi música fuera y de conectar con mucha gente a través de mis canciones en muchos lugares que jamás había imaginado. Por ejemplo, Venezuela, ¿no? Y cuando llegué aquí la primera vez y me encontré tanta gente que conocía mi música y recibí ese cariño del público, pues fue alucinante, ¿no? Lo recuerdo como una aventura maravillosa de las muchas que he tenido la suerte de vivir y concretamente esa primera gira que me trajo América en 2004 fue una pasada. Visitamos un montón de países y lo recuerdo… son recuerdos maravillosos que guardo como un tesoro, ¿no? Dime algo, ¿quién te dio la primera oportunidad? Porque tú eras un muchacho, háblame de tu vida antes de ser Alex Ubago o conocido internacionalmente, ¿no? El que escribía, el que cantaba… ¿Quién te abre la primera puerta y confía en ti como para que luego sonaras en Venezuela? Sí, bueno, sí, es una sucesión de cosas, pero la primera persona que tengo que mencionar como mi descubridor o mi mentor o como quieras decir es Íñigo, Íñigo Argomaniz, que a día de hoy, 25 años después de conocernos, sigue siendo mi manager, mi representante, y fue un poco la primera persona que creyó en mí. Cuando yo era un chaval, yo iba a tener unos 17 años, 16, 17 años, cuando empecé a mover mi primera demo con cinco canciones que yo había escrito así muy de puertas para adentro, y, bueno, Íñigo, este hombre ya era manager de grupos importantes en mi ciudad, como Dunk and Do, como La Oreja de Van Gogh, y, bueno, él reparó en mi música y ahí empezó todo, ¿no? La historia es larga de contar, a partir de ahí pues empecé a tomarme la composición un poco más en serio, era la época en la que yo empezaba la universidad, entonces son años muy bonitos en los que empezaba a escribir canciones con mucha ilusión de que quizá ese sueño inalcanzable de dedicarme a la música que tantas veces había pensado pues podía hacerse realidad, ¿no? Y se hizo, ¿no? Y se hizo. Ahora, a los 17 años, y luego después posterior, porque, como dices, comenzaste bastante joven, las letras de tus canciones son profundas, quizás no va en sincronía a, bueno, a ese joven que está comenzando a vivir, y sin embargo eran lo suficientemente profundas para llegarle a un público, ¿no? ¿Son historias, es autobiográfico esto? La mayoría sí, muchas de ellas sí. Bueno, no todas mis canciones son autobiográficas, porque, bueno, también siempre me ha nacido de dentro el mirar alrededor y escribir, me inspiro muchas veces también en historias que no necesariamente he vivido yo, en la historia de un amigo, en la historia que alguien me cuenta, o incluso algo que leí en una novela o vi en una película, o algo incluso que me puede llegar a inventar, pero sí es cierto, si soy sincero, que el, no sé, el 80% de mis canciones son autobiográficas, o sentimientos propios, vivencias propias, o sí, cosas que cuento, historias que nacen de mis propias experiencias y de mi propia vida. A ver, tengo que preguntarte, sin miedo a nada, ¿no? Sin miedo a nada. ¿Es autobiográfica? Sí, sí, sí. Cuéntame la historia de esa canción. ¿Quieres saber la historia de Sin miedo a nada? Creo que es un antes y un después en tu carrera, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sin miedo a nada fue el, bueno, realmente fue la canción que probablemente me dio a conocer en muchos países de Latinoamérica, pero en España, que mi disco ya había salido bastante antes de llegar a cruzar el charco, fue el tercer single, ¿no? De aquel primer disco, que ya había funcionado muy bien los dos primeros singles, pero esta canción hizo que aquel disco explotara, ¿no? Aunque no te pueda ver, ¿no? Aunque no te pueda ver es posterior, es el segundo disco, sí. Pero creo que esa es más escuchada que Sin miedo a nada. Sí, a día de hoy sí. Sí, estuve chequeando, ¿no? Es verdad, sí. Sí, sí, le superó, hace poquito superó en escuchas, ahí andan a la par, ¿no? Pero sí, desde hace un tiempo es la canción más escuchada, aunque no te pueda ver. Y, bueno, que me estoy... Ajá, la historia, la historia. Esto es muy bonito porque la gente, fíjate, canta tus canciones, pero saber realmente qué está detrás de eso, qué te inspiró, a mí me parece hermoso, ¿no? Sí, sí, pues mira, Sin miedo a nada, es verdad lo que decías que cuando yo era, cuando yo empezaba me decían mucho esto de que para ser tan joven mis canciones eran como muy profundas, muy maduras, ¿no? De repente eras recorrido, quién sabe, ¿no? En realidad la historia que hay detrás es bastante sencilla, yo cuando escribí Sin miedo a nada eran mis primeros días de universidad y cuando llegaba esos primeros días a clase éramos una clase de muchísimos alumnos, no sé, 60, 70 alumnos en un aula muy grande y ahí había una chica que yo veía en clase esos primeros días y que me encantaba, pero no sabía quién era y me moría por conocerle, así de simple. ¿Y la conociste? Esa es la historia. La conocí, la conocí. ¿Y saliste con ella? Salí con ella, fuimos novios un tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y ella sabe que a ella le dedicaste esta canción? Sí, ella lo sabe, sí, sí, sí. Ana se llamaba. Ana. Sí, 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 ella inspiró Sin miedo a nada. Bueno, oye, tremendo regalo, aunque no siguieron, ¿no? Si hubiéramos sabido que esa canción iba a ser luego lo que fue, pero sí, son las historias bonitas que hay detrás de las canciones y muy de verdad, realmente, ¿no? La historia de un chaval, de un universitario que se enamoró a primera vista de una chica en clase. Y aunque sea poco, aunque no te pueda ver. Pues aunque no te pueda ver, la escribí en una, claro, aunque no te pueda ver, es una canción ya del segundo disco que escribo durante la gira del primer disco, ¿no? Mi primer disco, pues bueno, tuvo un éxito tremendo para ser un disco debut y por encima de lo que podíamos esperar cualquiera, ni yo ni nadie de mi equipo, y me embarcó en una gira muy larga que duró dos años y me tuvo prácticamente todo el tiempo fuera de mi casa, ¿no? Entonces, aunque no te pueda ver, se la escribo a la novia que tenía en aquel momento y se la escribo, es una canción que escribo en una habitación de hotel, pues inspirado, bueno, es una canción que habla de la distancia, simplemente con la intención de expresar el sentimiento de echar de menos a alguien porque hacía mucho tiempo que no le veía. Y es una canción que escribí, fíjate, en una habitación, ahora ya no ocurre tanto esto, porque con la era digital y tal, pero antes en las habitaciones de hotel, los escritorios, tú abrías el escritorio y tenías hojas de papel, un sobre para escribir cartas, y esa canción la escribí, el manuscrito, la primera idea de la letra la escribí, agarré ahí en la habitación del hotel un boli y en una hoja de papel de estas de escribir cartas desde un hotel, escribí esa canción. Bueno, fíjate que esta canción refleja un poco lo que es la vida del artista, ¿no? Bueno, esas cosas que sacrifican, ¿crees que sacrificaste muchas parejas, muchas relaciones, muchas fechas importantes para ti por llegar a ser Alex Ubago? Sin duda, sin duda que sí, sacrificas muchas cosas. Ahora no me arrepiento de nada, creo que ha merecido la pena. También es verdad que con los años, el principio de mi carrera, cuando era soltero o por lo menos no tenía como una relación, ¿cómo decirlo, no? tan seria o tan estable, efectivamente no me salía la palabra, estaba como mucho más dedicado 100% a mi carrera, era como que solo pensaba en trabajar. Con el tiempo he ido buscando un equilibrio, porque a día de hoy tengo familia, me casé hace ya, pues creo que son 12 años, tengo dos hijos, entonces llevo ya mucho tiempo buscando ese equilibrio, ese balance entre la vida profesional o mi carrera musical y la vida familiar, ¿no? Porque no me quiero perder todas esas cosas tampoco, ¿no? Entonces para mí es muy importante esto, pero sí, en 22 años que llevo de carrera ya y sobre todo en los primeros años que fueron muy intensos de viajar mucho, de pasar mucho tiempo fuera de casa, obviamente sacrifiqué muchas fechas importantes, no estar en casa en Navidad, no estar en el cumpleaños de mi madre, no estar, yo qué sé, con mi chica en una fecha importante o perderme muchas cosas con mis amigos, a cambio he podido vivir cosas que... ¿Ha valido la pena? Sin ninguna duda, sí, total. Oye, hablemos del disco 20 años, ¿no? Que fue el último, el séptimo, ¿no? Algo le pasa a los artistas cuando llegan a Venezuela, lo estaba comentando, que es que este disco, estas canciones que estamos hablando, bueno, son canciones que ya pasaron, hay una carrera más allá de Alex Hugo, 2001, ¿no? Fue ese disco 2001, si no recuerdo, que fue el que pegó aquí en Venezuela, ¿no? Yo recuerdo como todo el tiempo y todavía siguen sonando esos temas. Hay muchos artistas que por la circunstancia del mercado musical, quizás abandonaron un poco Venezuela y hay muchos discos nuevos, canciones nuevas que, bueno, que no han sonado aquí, ¿no? Entonces, tu visita a Venezuela es como reconquistar a ese público, reencontrarte con él. ¿Cómo ves esta visita? Sí, me encantaría que sirviera para eso, ¿no? Para retomar un poco la conexión con mi público de aquí. Es que es curioso, ¿no? Después de ese disco ha pasado muchas cosas en 20 años, ¿no? Han pasado muchas cosas, sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, por circunstancias, por una razón o por otra llevábamos mucho tiempo sin venir. Si es cierto que hoy en día la era digital nos permite estar en contacto con los fans en cualquier lugar del mundo y sé que mi público aquí, mucha parte de mi público ha seguido pendiente de todo lo que he estado haciendo en todos estos años, ¿no? Pero no es lo mismo que venir al país, ¿no? Venir a estar aquí con la gente, con los medios, venir a tocar en concierto. Entonces, estoy muy ilusionado por volver y reencontrarme con mi público por el concierto del jueves, volver a sentir ese calor del público de aquí y ojalá que sirva para, bueno, pues para retomar un poco ese contacto y que la gente que escucha mi música o que escuchaba esas primeras canciones, esos primeros discos, se actualice un poco también con todo lo que he estado haciendo últimamente, que es mucho, y de lo que estoy muy orgulloso también, ¿no? De todo lo que he hecho, de mis últimas canciones. Ahora estoy lanzando nueva música, el próximo año saco un nuevo disco. O sea, siento que estoy muy en activo, a pesar de que a veces pues por circunstancias la gente se desconecte o bueno, es normal, ¿no? Alex Ubago ha mantenido el tono durante todo este tiempo, el género, digamos, pop romántico o has querido coquetear con otros géneros. Bueno, tú has tenido algunas colaboraciones, ¿no? Sí, sí, he tenido algunas colaboraciones, he tenido, digamos que he experimentado en algunas canciones, por ejemplo, tengo una canción que se llama Si tú te vas con Mike Bahía, que tiene un beat así como medio urbano latino, sí, porque no me gusta decir reggaetón porque no es un reggaetón. Tengo una canción, por ejemplo, que se llama Te pido otra oportunidad, que tiene una base como medio trap, yo le llamo un trap romántico, o sea, me gusta fusionar y me gusta tomar referencias e inspirarme en diferentes estilos y estoy abierto, digamos, a probar cosas, pero siempre desde un prisma en el que siempre doy mucha importancia a la historia de la canción, a la letra, el romanticismo, la nostalgia, esas características que definen un poco mi música y mi esencia, trato de no perderlas, ¿no? A pesar de que, o sea, estoy abierto a, ya te digo, ¿no? A salir de mi zona de confort, pero siempre manteniendo mi... No tanto, ¿no? Bueno, trap romántico ya es la línea un poco, ¿no? Te arriesgaste. Sí, pero siempre, al final son canciones que si me las escuchas tocar con una guitarra, sigo siendo yo, ¿no? Entonces creo que ahí está la clave, ¿no? Para mí por lo menos, en no perder esa esencia que es la que me define y donde me siento realmente yo, ¿no? Lo que vino después de ese álbum en lo personal, ¿sentiste cuando un álbum está exitoso que pega todas las canciones, escribir luego, ¿lo sentiste con presión? ¿Te lo tomaste con calma? ¿O sentías como ese peso? Oye, si este disco pegó todo el resto de lo que yo haga, tiene que pegar igual. Sí, fue terrible. Yo recuerdo después de... Los dos primeros discos fueron cuatro años de locura, en el que prácticamente no me dio tiempo ni a pararme a pensar, ¿no? Recuerdo que el segundo disco lo escribí durante la gira del primero, entonces cuando realmente paramos después de la segunda gira, habían sido cuatro años, no sé cuánta cantidad, cientos de conciertos por un montón de lugares y tal, entonces ahí de repente paré y me di un año como para frenar, para componer para el tercer disco y recuerdo que ahí tuve una crisis fuerte creativa porque todas las canciones que escribía me parecían una mierda y me parecía que no estaban a la altura, ¿no? Y sí, claro que pesó aquello, yo siempre lo digo, mis primeros discos, mis primeras canciones, yo creo que eso le pasa a cualquier artista, tus primeras canciones las escribes, yo por lo menos las escribía sin pensar ni por un segundo que aquello lo iba a escuchar nadie, más que mi novia, mis amigos y poco más, ¿no? Y eso... Luego tenías la conciencia... Luego inevitablemente escribes ya pensando en... y eso ya es imposible recuperarlo, esa inocencia y esa autenticidad de las primeras canciones es algo mágico que tienen los primeros discos por esa razón. La tuya, de las canciones que has escrito, ¿no? ¿Cuál tiene un lugar importante? No tiene que ver con la fama ni si es la más pedida o la más escuchada en lo particular. De las que has escrito, ¿cuál la ha dejado huella en ti? Hay muchas. Aparte de las... Evidentemente hay una relación especial con las canciones que más han conectado con el público, pues porque esas canciones te brindan momentos muy grandes en los conciertos, ¿no? Sin miedo a nada, aunque no te pueda ver estar contigo. A gritos de esperanza es una canción que es muy especial para mí, por la historia que tiene detrás, por... no sé, porque es una canción que me gusta, que disfruto cantando. No te rindas es una canción con la que han pasado cosas muy especiales, por el mensaje que tiene la letra también, he llegado a tener fans que me han contado que han superado momentos difíciles de su vida, enfermedades, momentos complicados gracias a canciones como esta, que son canciones que hablan de la superación. Esta canción que está sonando ahora, sigo aquí, una canción que he marcado a toda una generación a través de una película de Disney que significó mucho para mucha gente. No lo sé, hay... te hablaría de... hay una canción que se llama Para Aprenderte, que es la que cierra mi último disco, el de los 20 años, y que la regrabé con mi madre, o sea, es una canción muy especial por eso también, y que le escribí a mi hijo Pablo, y que es una canción, seguramente será una de mis canciones más desconocidas, en realidad nunca ha sido un single, no es una canción muy... Es la que tiene un lugar más especial en mi corazón. Tiene un especial en mi corazón, exacto. Bueno, Alex, la verdad que ha sido un gusto conversar contigo más allá de la presentación, ahora sí, la presentación forma el 14 de diciembre, el jueves, en el Centro Cultural Chacao. Así es. Ahí está Aventura Producciones, las entradas están disponibles en livery.com.be, gobelive.com, espectáculo.live, y a través del número de WhatsApp me lo ponen aquí, 0424-243-3459. ¿Qué tienes pensado para ese evento, ese reencuentro? Que, por cierto, están a punto de agotarse las entradas, o sea que... Ah, sí, ah, bueno, que damos un empujoncito, pues. Anímense, anímense, ya terminamos de agotarlo. Pues mira, el concierto del jueves creo que va a ser muy especial, primero porque vengo con unas ganas tremendas de volver a tocar aquí, y bueno, va a ser un... va a ser... me estoy escuchando a mi madre de fondo, ya me emociono, me despisto. Va a ser un concierto, digamos, a medio camino entre lo acústico y lo eléctrico, o sea, es un formato más íntimo, adaptado al recinto, ¿no?, con el que va a haber una cercanía muy grande con el público, pero también es un show con momentos de mucha energía, con otros momentos más íntimos, más cercanos, en los que igual quedo yo solo en el escenario con mi guitarra, con mi piano, y un repertorio de singles, realmente, ¿no?, porque es esta gira que va unida al proyecto Alex Subago 20 años, en el que repaso mi carrera y las canciones más significativas de cada uno de mis discos, con lo cual yo creo que la gente que venga al show va a conocer prácticamente todas las canciones y se trata de eso, de que canten conmigo y de que se emocionen y... ¿Cuánto ha cambiado este Alex Subago durante estos 20 años? Pues supongo que ha cambiado, ¿no?, la gente cambia, ¿no?, todos cambiamos. No es malo cambiar, evolucionar, aprender. Mira, yo te diría que siento que en estos 22 años de carrera ya he tenido la gran suerte de vivir experiencias que ni en mis mejores sueños de cuando era un chaval podía haber imaginado y eso, y compartir la música con mucha gente muy talentosa, viajar mucho, conocer mucho el mundo, todo eso me ha hecho aprender mucho, crecer como persona, como artista, ver las cosas diferentes, tener más claro lo que quieres, lo que no quieres. Entonces he ido cambiando por momentos lo que quería hacer, he tenido altibajos, he vivido mucho, ¿no? Y a la vez también tengo la sensación de que hay ciertas cosas del Alex que empezaba con 20 años que no han cambiado, ¿no? Un poco, no tan inocente quizá ahora como en aquella época, pero la misma ilusión, el mismo amor y el mismo respeto por la música. Y la misma voz, y la misma voz. Sí, creo que a estas horas de la mañana un poco más grave. No, no, porque te suenas igual a como te he escuchado siempre, ¿no? ¿Te parece? Sí. No te voy a poner a cantar porque a esta hora yo entiendo, pero bueno, la gente tiene que escuchar a Alex Subago cantar aquí en Venezuela. Estás invitada el jueves, si te apetece escucharme cantar. Será un placer, vamos a ver si, yo creo que sí puedo ir y voy a estar allí para ver tu reencuentro con el público venezolano. 14 de diciembre, jueves, Centro Cultural Chacao, realizado el evento por Ventura Producciones. Las entradas, recuerdo, libere.com.b, golife.com y www.espectaculo.live. Gracias, Alex, por venir aquí al estudio tan tempranito y por regresar a Venezuela. Muchas gracias a ti. Siempre bienvenido. Gracias por el apoyo. Alex Subago, cantante y compositor español, fue mi invitado hasta ahora. Hacemos una pausa, ya volvemos.